Muy buenos días, bienvenidos a todos a una nueva edición de Entrevistas Breves. Quien les habla, Darío Ramírez. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la diputada María Eugenia Mancini. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, me gustaría que comencemos a hablar directamente ya acerca de este ciclo de charlas de la que usted está por ser, si se quiere, la que dirija esta charla, ¿no? Sí, bueno, marzo es el mes de la mujer, más allá de que todos los días es el Día de la Mujer, marzo es un mes especial. Y en vista de eso hemos organizado una charla para el 4 de marzo a las 20 horas. Especialmente en lo personal, yo tengo un compromiso muy fuerte, muy profundo con el liderazgo femenino. Tengo 49 años y desde que me inicié en la política hace muchos años, allá por el 82 o el 83, para nosotras era muy difícil hacernos escuchar o participar de las reuniones donde se tomaban decisiones. Así que una agradecida de la vida por haberme permitido y a Dios, por supuesto, haber avanzado tanto en esta actividad que a mí me apasiona. Y en ese sentido y siguiendo ese camino, bueno, trato de acompañar desde el lugar donde estoy al crecimiento, al protagonismo de las mujeres, no solo de corrientes, sino de todas aquellas que se quieran sumar a través de la virtualidad. En este caso estamos visitando esta charla que van a estar disertando la exdiputada Geraldine Calvi como mujer política de corrientes, la licenciada Analia Taller que ha trabajado muchísimo en este tiempo de pandemia con las mujeres emprendedoras. Quien te habla, quien te habla, por supuesto, presentando a Daniela Aruj por último, que es una estratega en imagen y comunicación, coach ontológico. Es una mujer destacada de los 100 destacados en comunicación del habla hispana en el 2017 y 2018, conferencista internacional. La verdad que para nosotros es un orgullo, yo la conozco, es un placer escucharla y la idea que motiva a esto es justamente animar, animar, motivar a que más mujeres sean partícipes, sean protagonistas. ¿Cómo proponernos metas? ¿Cómo visualizarlas? ¿Cómo comunicarlas? En definitiva, apuntalar mucho más al liderazgo femenino, sobre todo en corrientes. Claro, y apuntalar suena como una palabra clave, teniendo en cuenta, o a mi parecer, de que hoy en día cada vez más toma importancia el rol de la mujer dentro de los distintos ámbitos, no solo en la política, ¿no? Sí, así es. Yo creo que en estos últimos cuatro o cinco años el rol de la mujer ha ido cambiando muchísimo. Hemos avanzado mucho, Darío, en el mundo y quizás en Latinoamérica nos cuesta un poco más, pero lo estamos haciendo. Y soy una convencida de que entre todas podemos más. Y esta charla forma tiene como objetivo también, como decía, no solamente comunicar, contar acerca de los perfiles de las distintas mujeres que tienen un rol importante, ¿no? Sí, vos tenés, bueno, la idea que también rondó en un principio y no se pudo hacer por motivos de tiempo, era sumar a una mujer al frente de un sindicato. Es decir, cubrir varios ámbitos. Seguramente lo vamos a hacer en una próxima oportunidad, pero se está trabajando mucho en lo que es el protagonismo de las mujeres. Yo creo que Corrientes ha avanzado mucho también en este sentido y en lo personal yo quiero a la mujer correntina en el lugar que se merece. En los espacios de toma de decisiones. Sí, totalmente. Diputada, ¿cree usted cuál es su parecer respecto a si hoy en día a una mujer, tanto emprendedora, sindicalista, trabajadora o política, le cuesta tanto como hace 10 años atrás poder llegar a asumir roles importantes? No, no cuesta tanto. Yo he estado participando en una reunión hace unos 15 o 20 días atrás y había una persona mayor. Cuando comencé a hablar conté un poco de mi experiencia personal, allá por el 83, 85, 87, y cuando habla esta persona mayor dice, Eugenia tenía razón, antes ni siquiera podíamos entrar a las reuniones. Yo suelo contar que en la época aquella las mujeres hacíamos como lo que llamamos los abogados, el alegato de oreja. Es decir, tratábamos de convencer a los hombres de determinadas cuestiones intra hogar, es decir, de las puertas para adentro. Y bueno, los hombres, por supuesto, a veces escuchaban, a veces no, a veces tomaban algo, que servían y lo proponían en las diferentes reuniones en las que participaban. Pero en las mujeres era muy raro que estemos presentes o que podamos participar de la manera en que lo hacemos hoy. Hoy yo creo que la mujer es protagonista. Totalmente de acuerdo. Diputada, también consultarle al respecto, porque su trabajo el año pasado en la legislatura ha tenido una fuerte impronta por este lado que mencionaba, sobre todo ayudando, dando leyes a las mujeres emprendedoras que facilitaba mucho su tarea. ¿Este año está en vista este trabajo también apuntar por ese lado? Sí, es cierto. Vos no te olvides que la pandemia nos ha traído muchos problemas, no solo el sanitario. Y uno de los graves que ha traído consigo es el económico. Miles de familias argentinas han quedado sin trabajo. Y en ese sentido hemos notado, porque a pesar de la pandemia he recorrido en parte y como podía el interior provincial y un poco capital. Y he visto cómo ha proliferado las microempresas familiares. Entonces, en ese momento hicimos una serie de charlas capacitando en marketing, capacitando en cómo hacer un plan de negocios, capacitando en cómo manejar las redes sociales para poder vender los productos que comenzaron a elaborar estas familias y sobre todo las mujeres emprendedoras para poder subsistir y salir adelante. Y la idea en ese momento, que yo creo que en parte se ha logrado, es que eso sea sustentable y sostenible en el tiempo. Y hoy vemos que muchos emprendimientos han crecido y todavía están en pleno crecimiento, digamos. Entonces, de alguna manera, eso para nosotros fue una satisfacción desde nuestro espacio poder acompañar a esas familias correntinas en este sentido. Buenísimo. ¿Nos podría decir, contar, si nos puede adelantar algo acerca de la charla que va a tener lugar el 4 de marzo a las 20 horas? ¿Con qué se encontraría la audiencia? ¿Qué temas abarcarían en la charla? Bueno, a ver, la ejecutada Geraldine Calvi va a hablar como mujer política de corrientes. Analia Tallar en su tema, que es cómo trabajar, cómo ha trabajado y también un poco motivando a aquellas mujeres emprendedoras que forman parte de la economía correntina. Y Daniela Aruz, como bien te dije... El plato fuerte, digamos. ¿Cómo? El plato, lo principal de la entrevista sería Aruz, ¿no? Daniela es una persona reconocida a nivel internacional. Por eso es que para nosotros es realmente un gusto y una satisfacción que pueda compartir con nosotras y con las mujeres correntinas. Y debo decirte que no solamente las correntinas, porque a través de las redes, que vos sabés que esto nos abre al mundo, han llamado mujeres de Córdoba y de Misiones, por ejemplo, para ver cómo se inscribían o cómo podían entrar y participar. Es decir que con Daniela tenemos una charla de motivación asegurada a full. Y bueno, después quien te habla con un poco de experiencia personal, de cómo he venido trabajando desde la adolescencia hasta hoy, dentro de la política, lo que me ha costado, los obstáculos que por allí hemos sorteado y las enormes y grandes satisfacciones. Como solía decir mi abuelo, ¿no? A veces tenés toda una semana de ingratitudes y una pequeñita satisfacción te cambia ya la vida y te deja bien el fin de semana. Así que bueno, para todas las personas que esta actividad nos apasiona, que es la política, esto es así, es así. ¿Nos puede mencionar las redes por algún lugar donde se va a poder ver, disfrutar de esta charla? Sí, esto va a estar, lo pueden seguir desde la fanpage mía y también pueden ingresar al Google Meet escaneando el código QR que va a estar ya en las redes sociales, que creo que ya está en mis redes sociales. ¿Algo que nos quiere agregar, un mensaje, un saludo? Sí, me estoy olvidando de mencionar que es una charla abierta a todo público, es decir, también a aquellos que quieran participar lo pueden hacer. No es solamente para personas políticas, no es específicamente para un partido y es absolutamente gratuita, absolutamente gratuita. Así que ojalá todas aquellas mujeres correntinas que les interesa esta actividad y que les gusta, la puedan aprovechar porque realmente vale la pena. Que no es necesario inclusive contar con mucha tecnología, con cualquier celular puede ingresar y disfrutar desde corrientes, desde esquinas, desde donde sea de corrientes, de la provincia de corrientes y disfrutar de esta charla, ¿no? Sí, imagínate que bueno, la virtualidad nos abre las puertas al mundo, ¿no? Daniela yo creo que va a estar inclusive en otro país y desde allá nos va a estar brindando su capacitación. Así que desde cualquier lugar. Y la verdad que el Google Meet es un sistema muy fácil de manejarlo, así que por eso lo elegimos. Bien, muchísimas gracias entonces, diputada. Vamos a estar atentos a la transmisión del 4 de marzo, sería este jueves, 4 de marzo a las 20 horas. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Darío, muchísimas gracias. Te agradezco la comunicación a vos, a Fausto, al Libertador y por supuesto siempre digo no a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.